¿Tu nombre completo? Melisa Gamarra Loaiz Melisa, cuéntame, ¿de qué universidad vienes? Somos de la Universidad Nacional San Antonio Valle del Cusco De Cusco, ¿verdad? Cuéntame, por favor, ¿cómo te ha parecido el partido? Ha sido muy intenso, ha habido mucho contacto, pero igual, felizmente pudimos sacarlo adelante Hemos notado que en los dos primeros periodos, ustedes han estado bastante bajo Sí Y en el tercer periodo, ¿ustedes le han volteado el partido? Sí, nosotros empezamos perdiendo, pero después analizamos y evaluamos lo que teníamos que darle con todos Y no nos estábamos corriendo el riesgo de no clasificar Entonces, en el tercer, cuarto, felizmente despertamos y pudimos dar vuelta al partido y ganar ¿A qué crees que se deba que la universidad contrincante se acaba en 21 puntos desde el tercer periodo que no aumentó? Creo que todo depende de la actitud, el tercer, cuarto, hemos entrado como si no fuera un mañana Un mañana, entonces ganar a tirarnos en cada bola y meter cada canasta y no dejar la guardia abajo, ¿no? Listo, gracias Ya, gracias 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 Gracias